... para realizar un taller sobre la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Cómo podemos nosotros conocer la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Cómo así transmitirle en nuestras comunidades a nuestros vecinos? ¿Cómo también sus derechos son violados? En el panel se encuentran... Bueno, Yusmila, Reina Ferreira, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. José Daniel Ferrer García, Coordinadora General de la Unión Patriótica de Cuba. Un abrazo para todas. Un fuerte abrazo. Quisiera empezar con una pregunta al azar. ¿Qué son los derechos humanos? Celebrado primer taller sobre derechos humanos. En la sede de las Damas de Blanco, en el municipio, 10 de octubre. En un ambiente distendido de apertura, las Damas de Blanco, líderes y activistas pro-democracia, discutieron y debatieron aspectos de interés sobre el tema. Estuvieron presentes Berta Soler, líder y portavoz de las Damas de Blanco, María Cristina Labrada y Ariuska Gómez, miembros del Ejecutivo de la organización. También compartieron las veladas con las Damas de Blanco, que la mejor manera de decir, según José Martí, apostoló nuestra independencia y hacer. Y ustedes no solamente hablan de derechos humanos. Hay muchas personas en Cuba que hablan de derechos humanos. Son muy buenas, en cuanto más personas. Más de 50 años, más de medio siglo. Solo se negaron a suscribir la declaración a los países comunistas y algunas otras pocas naciones con regímenes también dictatoriales. En relación a nosotros los activistas, no, esos son activistas de derechos humanos. Y las personas, o esos son mercenarios, sabemos cuáles son los términos descalificativos que emplean la dictadura en relación a los que se preocupan realmente por los derechos humanos. En el transcurso de la actividad se concedió espacio a una mujer de pueblo que no integra a las Damas de Blanco ni grupo opositora al pueblo. Se trata de que está en estado de restación de ocho meses y por esas circunstancias que solo se dan en Cuba, por algún oculto motivo, amenazan con desalojarla de su vivienda que ocupa con carácter de su fruto gratuito. Los derechos humanos para el pueblo, el régimen cubano lo que dice es esos son de los derechos humanos. Si fuera algo prohibido, si es prohibido, porque no tenemos derecho. Y la gente dice, no, esos son los derechos humanos. Incluso, ustedes han oído, cuando nos atacan, dicen, abajo los derechos humanos. Usted sabe lo que están diciendo. Se dan cuenta que lo que quieren es de que el pueblo no conozca qué cosas son los derechos de cada ciudadano. Y a la vez de no conocerlos, ellos siguen violando los derechos nuestros. Por eso a las personas, cuando nos acercamos y hablamos con ellos, tenemos que explicar cuáles son sus derechos. Y hay que ver cómo la gente se subía en el centro de la atención de todos los que estaban por el lado. Eran ustedes, los comentarios eran para ustedes. Ustedes van marchando, van caminando, quizás no lo oyen como el camarora porque va por la orilla, oye, las damas de blanco, y tres o cuatro jóvenes como ellos y son las damas de blanco, con un respeto, con una admiración tremenda. No, no, los derechos humanos. ¿Entiendes? Porque saben que son quienes los están defendiendo. Decían, pero ¿cómo es eso que ellos cantan el himno nacional? Fíjense que yo me hizo una cosa increíble, que el pueblo de Cuba esté extrañado que nosotras cantemos el himno nacional, cuando nosotros somos mujeres cubanas, somos mujeres que estamos defendiendo los derechos del pueblo. Esto evidencia el impacto entre el pueblo y las damas de blanco, ya que reciben a cada rato peticiones de ayuda, provenientes de una población que comienza a verla como defensoras del derecho, de esos que no tienen voz ni visibilidad. Tenemos el derecho nosotros de salir a las calles y protestar. Nosotros somos mujeres pacíficas, entonces tenemos que concientizar también, como concientizamos al pueblo, las represoras, a ellas también concientizarlas, decirles que porque ellas nos hacen daño a los derechos humanos, no solamente de todo el pueblo, también de ellas que son mujeres cubanas, a pesar de que lleven su, que sé que están uniformadas. Vivo en Colón 426, entre Belatida 2 y 0. Llevo ahí cinco años, y resulta ser que me han querido sacar de ahí, a mí de policía, ha sido eso con una niña de un año, con una niña de un año, yo con no tener dirección de ahí, solamente expreso que me quieren sacar de ahí. Un cuarto con un sufruito gratuito, que eso es un pedacito, a ver, eso no es nada, un baño y una cocina, es lo único que tengo de ahí. Y ahí he presentado problemas con esto, de dos, cinco años luchando, he ido a la revolución, he ido a donde quiero, a presentar mi... Pero nadie me da una... Nadie, nadie, nadie me da una respuesta. ¿Cómo fue que tú pudiste llegar a nosotros? ¿Qué te motivó? ¿Qué te... ¿Cómo tú supiste que nuestro movimiento, Amos de Blanco, existía? Por relación a una... A mi tía, esta aquí, ella fue la que alindabó, y de ahí me dieron el nombre de la muchacha, de Vesta Solar, y así fue como yo pude localizarla ese mismo día.